Así, Ernesto Vallejo, con cariño para nuestra tierra querida Moyón Mirando al cielo te descubrí Entre estrellas te conocí Dentro de mi pecho te escondí Para vivir solo por ti Dentro de mi pecho te escondí Para vivir solo por ti La llama de mi corazón Arde en mi pecho preciosa flor Quiero estar siempre junto a ti Nunca apartarme hasta morir Quiero estar siempre junto a ti Nunca apartarme hasta morir Música Sin tu presencia ¿Dónde estaría? Nunca me dejes mi dulce amor Sin tu presencia ¿Dónde estaría? Nunca me dejes mi dulce amor Música Amame, quiérreme Como yo te quiero a ti Amame, quiérreme Como yo te quiero a ti Música 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 Música